Dice de un depósito lleno de agua se saca primero la mitad, entonces si tengo un depósito que tiene X y saco la mitad que es X partido 2, me queda X partido 2. Y después dice que se saca un quinto del resto, un quinto del resto es un quinto de lo que queda que es X partido 2. Y después de sacar todo eso, todavía me quedan 600 litros. Entonces lo puedo plantear así. Yo lo planteé medianamente, intenté plantearlo, pero no meto. A esto le quito la mitad, al depósito entero le quito la mitad y luego le quito un quinto de la mitad. Y todo eso me tiene que dar 600, que es lo que me queda. ¿Cómo que por qué? Porque te lo dice, te dice... Si en el depósito quedan a un 600 litros, sí. Si yo a lo que tenía al principio le quito la mitad y le quito un quinto de lo que queda, me quedan 600. Eso es lo que dice el problema. Yo lo hice en el intento de hacer X partido 2 más un quinto de lo que me queda, más 600. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Mira, esto lo pasa restando aquí, menos X partido 2. Y esto lo pasa restando aquí, esto. Es lo mismo. Vamos a hacer como tú lo has dicho. Tú verás cómo sale. Esto sería X partido 2 más X partido 10 más 600 igual a X. Mínimo múltiplo es 10. 10 entre 2, 5 por X, 5X. Más 10 entre 10, 1 por X, X. Más 10 entre 1, 660, 6.000 igual a 10X. Paso 10X restando, me queda menos 10X más 6X igual a menos 6.000. Y me queda menos 4X igual a menos 6.000. Eso es que X es 1.500. Y ya está.